Hola, ¿qué tal? Pues ya estamos iniciando este programa, les estamos haciendo una invitación muy atenta para que hagamos juntos un paseo por la cultura. ¿Qué les parece? Y hoy tengo una excelente propuesta, porque tengo la fortuna de que nos acompañen aquí en el estudio, está la maestra Gabriela Prieto Soriano, que es la coordinadora de las galerías, y de este lado tengo a Eder Arriola Soto, ¿me decías? Arriola. Ponce. Ponce, Eder Arriola Ponce, ya estoy cambiando el nombre, perfecto. Y bueno, antes que nada, pues agradecerles por su visita, quiero que nos hablen un poquito acerca de este recinto que pues tiene historia, tiene cultura, tiene tradición, de todo tiene, ¿no? Por favor, ¿quién gusta empezar? Bueno, pues sí, venimos a hacerles la cordial invitación para que conozcan la antigua Academia de San Carlos, que forma parte de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM. Somos una sede de esta facultad y somos la primera escuela y galería de arte en América, por eso es importante que la conozcan, pues porque ha formado a grandes artistas a nivel internacional, por ejemplo, Diego Rivera fue alumno y director de la Academia de San Carlos, pero tenemos muchas actividades y sobre todo pues la historia que desde que ves el edificio, pues yo creo que es un lugar totalmente emblemático, es decir, que tiene pues yo creo que mucha historia, muchas cosas que contar y pues aquí los venimos a invitar a todo lo que estamos preparando para las visitas y para las exposiciones que tenemos. Y ahora que lo mencionas, Gaby, es importante porque es un edificio que de entrada te atrapa, y está muy cerca de aquí, en pleno centro histórico, entonces, es importante un poquito cuál era el origen de este edificio, qué se hacía antes de este edificio, tú sabes, platícanos por favor. Sí, de hecho, bueno, la Academia de San Carlos nace como tal, o sea, se empieza a gestar en lo que ahora es el Museo Nacional de las Culturas, unas calles un poquito antes de la academia, para… pues ahí era donde se acuñaban las monedas y medallas, donde se hacían las monedas y las medallas, y después ya cuando se hace una escuela, ya cuando se empieza a forjar la escuela, nos mandan, digamos, a lo antiguo hospital del amor de Dios, ese era el origen del edificio que tenemos, pero el edificio se ha transformado, entonces desde hospital hasta ahorita que pues ya es una escuela, y es un edificio totalmente pues bello, y yo creo que con ese edificio se pueden ejemplificar los pasos que ha tenido el arte en México, yo creo que Eder nos puede dar muchos más datos acerca del edificio y de los estilos que el mismo edificio tiene. Sí, Eder, porque cuando entras a la Academia de Artes, como que por un momento pareciera que dejas la Ciudad de México y entras a otro lugar, ¿no? Claro, bueno mira, creo que la experiencia de visitar la antigua Academia de San Carlos, como bien dice la maestra y como muy bien dices tú, empieza desde afuera, o sea vamos a pasar a ver un edificio horizontal, con la fachada hecha al estilo renacentista italiano, que es casi único en la Ciudad de México, todo el cuadro del Zócalo tenemos una combinación entre neoclásico y barroco, nuestro edificio tiene la característica de ser un edificio anaranjado, de factura renacentista italiana. Van a poder apreciar la entrada principal, tiene un par de columnas de estilo clásico, que coronan la parte principal de la entrada, y ya cuando entren van a abrir paso a un patio increíblemente bello, con un domo de cristal que lleva fierro, que es muy al estilo francés, de principios de 1903, de hecho es una intención del entonces director, que es Antonio Rivas Mercado, de hacer el estilo afrancesado que tanto les gustaba en el porfiriato. Vamos a tener una distribución clásica y después van a poner esculturas clásicas, que son de herencia romana, algunas son de herencia renacentista, y bueno, las galerías que son de mediados del siglo XIX, la Galería Pellegrin Clave, que es bellísima, adornada con unos techos altos, y medallones con retratos de importantes artistas y pensadores de toda la historia de la humanidad. Entonces, como dice la maestra, es toda una experiencia visual, sensorial, porque están pisando el lugar donde se formaron todos los artistas importantes de la plástica mexicana, Diego Rivera, pero no solo él, está Félix Parra, está Montenegro, que fue un importante artista de mediados del XX, tenemos Luis Coto Maldonado, un paisajista de la ciudad de Toluca, que hacía retratos de todo el panorama de la entonces Ciudad de México. Entonces, la invitación es esa, de que los alumnos, con los padres de familia y los profesores, se empapen de la riqueza cultural, visual, que tenemos en la Antigua Academia de San Carlos. Perfecto, esto es de entrada lo que la gente que visita puede apreciar, pero ¿qué nos ofrece la Antigua Academia de San Carlos para el público en general? Para el público en general tenemos noches de museos, formamos parte de ese circuito de noches de museos todos los últimos miércoles de cada mes, se hace un recorrido guiado a partir de las 7 de la noche, y posteriormente hay un evento cultural, ya sea una obra de teatro, a lo mejor un concierto o algún tipo de presentación, a lo mejor hasta un performance, porque bueno, seguimos siendo una escuela que forma artistas, entonces pues puede haber alguna presentación escénica, y bueno, eso es como para el público en general y en un horario extendido, es decir, después de las 7 de la noche, porque nuestros horarios son de lunes a viernes, de 10 a 6 de la tarde. La mala noticia es que no abrimos los fines de semana, pero la buena es que somos totalmente gratuitos, no cuesta nada. Oye, es una excelente oferta. Exactamente. Oye, pero a ver, explícame por favor Gaby, noche de museos, ¿cómo funciona esto? Yo quiero ir a visitarlos, que salga de trabajar, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo funciona esto? Pues nada, ir al Metro Zócalo, que es el metro más cercano, si es que vienes en transporte público, y del Metro Zócalo se camina por la calle Moneda dos calles, y justo entras a la calle de Academia, la calle tiene el nombre por la Academia de San Carlos, y es totalmente gratuito, a las 7 de la noche, los últimos miércoles de cada mes, y a lo mejor en nuestra página de internet, que es AcademiaSanCarlos.mx, digo, .unan.mx, ahí pueden ver lo que estaríamos ofertando como cuestiones escénicas, ese día, esa noche de museos, pero todas las noches de museos estamos presentes, y bueno, no tiene costo, y aparte de la visita tenemos un espectáculo. Y también de lunes a viernes, por ejemplo, si los chavos que están en las escuelas se juntan, nos pueden contactar y se hace un recorrido guiado, y también tenemos un recorrido musicalizado, tenemos un convenio, un acuerdo con la Facultad de Música, los músicos también de la UNAM nos ayudan a hacer un recorrido histórico, tanto en música como en plástica, por el edificio vamos haciendo una visita, porque como bien decía Eder, desde la fachada, la fachada es muy bonita y es muy importante históricamente hablando, y todo el edificio hasta llegar a las galerías, que también ahorita les vamos a hablar de las exposiciones, y tenemos cortes musicales, entonces yo creo que no nada más nos deleitamos la vista, sino también los oídos, lo que queremos es que en la Academia de San Carlos, se sensibilicen hacia las artes, las artes son muy importantes para el desarrollo, digamos holístico general de un individuo, de una persona, entonces las exposiciones que tenemos, nos va a comentar un poquito Eder, porque él fue el curador de una de las exposiciones, es decir, el que investigó y el que dijo qué se quería mostrar en esa exposición y por qué. Pues qué labor, qué trabajo tan difícil. Oye, pero antes me gustaría, porque ustedes han de saber que estamos, nosotros nos dirigimos a toda la comunidad de escuelas secundarias técnicas, y también si alguna persona a través de YouTube nos ven en otras partes del mundo, que también es el caso, ¿qué ofrecería la Academia de San Carlos para los visitantes extranjeros, y para todos los chicos de la comunidad de escuelas secundarias técnicas? Bueno, creo que el edificio y todo el acervo da una semilla de interés para todo tipo de alumnos, desde los chicos que les interesa la historia, la historia del arte, la arquitectura, tenemos a los que quieren ser diseñadores gráficos, nuestro espacio les da la oportunidad de enriquecerse y de descubrir su verdadera vocación, porque eso es importantísimo a la edad de secundaria. Entonces, nosotros les vamos a ofrecer a ustedes las exposiciones para que ustedes sepan qué tenemos, cómo lo vamos a distribuir, a darles difusión, y ya de ustedes dependerá seguir el camino, dependiendo de la carrera que quieran estudiar. Y qué importante, porque si se comienza a temprana edad, en el caso de los chicos que nos hacen favores de estos programas, pues evidentemente va a tener mayor facilidad o probabilidad de ir desarrollando estas habilidades, Por supuesto, digo, al final uno empieza desde chiquito, sabes lo que quieres hacer, y si es visitando museos y tu vocación es la historia, la investigación y la difusión, pues bienvenido, aquí vas a encontrar tu sitio y vas a ver cómo, en este caso la maestra Gabriela o yo, mis compañeros investigadores, empezamos igual que ustedes visitando y descubrimos que el arte y el patrimonio universitario es nuestra vocación y mira, estamos aquí ahorita en la entrevista. Por supuesto. Perdón, también en nuestra sede Xochimilco, que es la sede principal hoy en día de la Facultad de Artes y Diseño, tenemos unos talleres que se llaman TIAP, que son talleres de arte infantil, y bueno, pues mucha de la población que está en las secundarias podría, a lo mejor si es vecino de Xochimilco, ir a estos talleres y adentrarse mucho más al que hacer de las artes visuales, a dibujar, a pintar, eso es en la sede de Xochimilco, y en la sede de San Carlos, pues bueno, es como todo este legado histórico, que yo creo que es sumamente importante, porque a partir de lo que tenía San Carlos como acervo y de lo que produjo San Carlos con sus alumnos, es que hay otros museos como el Museo Nacional de San Carlos, o incluso colecciones del MUNAL, del Museo Nacional de Historia. Perfecto. De Historia. Gaby, no seas malita, repíteme tu página para hacer una pausa, por favor, repíteme tu página para que mientras anoten los chicos, ¿dónde pueden contactarlos? Sí, es Academia sin triple W, así, http, dos puntos diagonal, AcademiaSanCarlos.unam.mx Perfecto. Gaby, ¿qué les parece? Hacemos una pausa muy breve y ya regresamos. Estamos a través de Dejes TV, recuerda que Dejes TV te ve aprendiendo. Esforzarte por lo que sueñas y ser disciplinado te lleva a superar tus marcas. Leer te permite alcanzar la victoria. Lo que importa está en tu cabeza, de 20 minutos al día. Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas. Con Gaby y con Eder, ellos vienen a representar a la antigua Academia de San Carlos. Nos estaban comentando, hay exposiciones en sus galerías. Eder, ¿qué vamos a encontrar allá? Por favor, platícanos. Bueno, mira, yo soy miembro de una coordinación, que se llama Coordinación de Investigación y Difusión de Colecciones, que está dirigida por el doctor José de Santiago. Una de nuestras misiones es, a través de exposiciones, dar a conocer nuestro patrimonio. Importantísimo, tiene años, o sea, las esculturas, por ejemplo, son desde 1791, algunas. Entonces, ahorita tenemos dos exposiciones que ustedes pueden visitar. La primera es de ornamentación, se llama ornamentación poética del poder. Ustedes van a poder ver los dibujos que hacían los alumnos, porque el dibujo era la base de todo el conocimiento de los alumnos de la academia. Entonces, aquí van a poder ver cómo se hacía a través de modelos en tercera dimensión, lo que ahora llamamos tercera dimensión, que son los yesos, desde aquella época ya existían. Entonces, los alumnos, a través de juegos de luces y sombras, aprendían a dibujar las texturas que dan los objetos. En la coordinación estamos conscientes de que la modernidad está llegando a todos los ámbitos, o sea, no solo en la educación, sino también en la museografía. Entonces, una de nuestras misiones es innovar en el hacer museográfico de nuestras exposiciones. Entonces, en el caso de la de ornamentación, tenemos un mapa interactivo que les va a encantar. Es un mapa de la Ciudad de México, donde a través de un Kinect, ustedes van a poder pisar diferentes puntos y automáticamente una pantalla les va a decir de qué edificio se trata, qué alumno hizo qué. Esta exposición, la curadora es la licenciada Angélica Ortega, tiene como tesis cómo la ornamentación y la decoración de los edificios del centro histórico salen de nuestros alumnos. Entonces, ustedes van a pisar, no sé si se me ocurre, la profesa, que es uno de los templos del Zócalo que está en Isabela Católica. Entonces, automáticamente el Kinect les va a decir que la ornamentación del altar mayor es de Manuel Tolsa, que a Manuel Tolsa se le debe toda la traza de la Ciudad de México. Entonces, es una exposición muy bonita que los invitamos a que visiten. Yo soy el curador de otra que se llama Carlos III y la Difusión de la Antigüedad. Esta exposición tiene un mérito increíble en la museografía nacional, porque es un ejercicio y es un trabajo colectivo entre la Facultad de Artes y Diseño, nosotros, el Museo Arqueológico Nacional de Nápoles y la Real Academia de San Fernando de Madrid. Entonces, a través de tres pequeños núcleos van a poder aprender sobre el legado del Carlos III, que fue rey de España y cómo el interés en el arte clásico por los griegos y los romanos llegó a la Nueva España. Pero, independientemente de que vean piezas importantísimas de escultura como el gladiador, que el original se resguarda en París, en el Museo de Louvre, o el Laoconte, que el original está en el Museo Vaticano de Roma, tenemos una innovación, yo creo, única en la museografía de México. Tenemos una sala interactiva de realidad virtual, donde ustedes, los visitantes, se colocan unos gogles, unos cascos y se van a meter en la realidad virtual, en diferentes procesos de cómo llegan los yesos a la Nueva España. Es importantísimo, este trabajo se realizó con el equipo técnico de Madrid y es increíble, la realidad virtual ya llegó a los museos y nosotros somos innovadores en ese campo. Entonces, van a poder ver desde cómo hace erupción el Vesubio, que es un volcán de Italia que sepultó ciudades enteras, de cómo se rescatan piezas que son yesos en el año de 1738 y cómo ese modelo llega a la Academia de San Fernando de Madrid y lo más importante es cómo ese modelo llega a la Nueva España y cambia la forma de hacer arte en México y a partir de ese momento en toda América Latina. Entonces, también tenemos una sección de iPads, las iPads nos van a ayudar para que… hay un diálogo entre la Academia de San Fernando de Madrid y nuestras piezas, los alumnos de la Academia aprendían a dibujar con modelos europeos, pero se apropiaron del modelo y del canon neoclásico y lo hacen suyo. Entonces, estas iPads que ustedes van a poder jugar con modelos en tercera dimensión, nos hablan de ese diálogo y de esa innovación de los academicistas de la Nueva España. Entonces, la invitación a que visiten estas dos exposiciones que ahorita tenemos, es porque la innovación tecnológica y el interés que se tiene en la coordinación, es darle a los chavos, en este caso chavos de secundaria, el interés por la museografía, por nuestras piezas y que a partir de ahí, estas colecciones se den a conocer en todos los ámbitos de la educación, media superior o básica en este caso, y que la gente se interese en cuidar el patrimonio universitario, que es increíble. Oye, y esta exposición de la que nos hablas, ¿hasta cuándo va a permanecer? Va a estar hasta finales de marzo, se inauguró el 14 de diciembre, fue un evento importantísimo para la museografía, porque se inauguró en las tres sedes vía streaming, el rector de nuestra universidad, el doctor Enrique Graue dio un discurso hablando de este gran proyecto, las autoridades en Nápoles también hablaron y los de la Real Academia de San Fernando, era un juego de que las tres instituciones son hermanas, son hijas de Carlos III, entonces las tres estaban en un diálogo importante, que fue aquí lo innovador, el streaming, o sea, la inauguración se realizó al mediodía, y estábamos en hora real con los de Europa, y ellos veían nuestra exposición, yo tuve la oportunidad de dar la visita guiada, entonces, es único, al final las barreras se rompen con la tecnología. Y esto que mencionas, ¿cómo la tecnología actual se fusiona con elementos antiguos? Por supuesto, y la tecnología llega a todos los campos, o sea, la medicina, la arquitectura, en la museografía ya está llegando, en la historia del arte ya está llegando, entonces, nosotros hicimos un esfuerzo para que los visitantes sepan que no se trata sólo de una colección, de una exposición más, donde vas a ver pieza tras pieza tras pieza, que es la museografía del siglo pasado, nosotros lo que quisimos hacer es darle ese dinamismo de las nuevas generaciones para atraer a este público joven, que son alumnos de secundaria, de preparatoria, y que se interesen por el patrimonio artístico, que sepan que no sólo es a través de la historia del arte, sino también a las piezas de arte ya se les hacen estudios científicos, y es otro camino, entonces, campo de estudio hay, y creo que los chavos tienen la oportunidad de darse cuenta que ya hay de todo. Por supuesto, y sobre todo porque es muy importante esto, a veces los chicos dicen, no, es que yo, no es lo mío la pintura, no es lo mío el arte, o caso contrario, hay quien ya desde temprana edad muestra este interés, y a veces no sabe dónde acudir, con quién, a quién acercarme, y qué bueno que esta es una excelente opción que nos plantean ustedes para poder tener la posibilidad de acercarse a las artes, a la cultura en general. Yo creo que, aunque a lo mejor no seas el creador, o sea, el que no dibujes, pero yo creo que es enriquecedor para tu vida cotidiana, el ir a estos lugares, el conocer un poco de la historia de México a través del arte, porque la academia nos brinda eso, puedes conocer la historia de México a través de la historia que te brindamos en los recorridos, incluso en las paredes, tenemos, por ejemplo, reminiscencias o así como pequeños pedacitos del edificio cuando fue hospital, y es arte barroco, y tenemos el domo que es de otro estilo, entonces ahí podemos hacer un recorrido histórico bastante dinámico, y sobre todo que te queda claro cuando ves los ejemplos de primera fuente, es decir, cuando te hablan los estilos y dices, mira, esto es barroco, esto va a ser art nouveau, esto va a ser, no sé, muchas partes de la historia que los ves ejemplificados dentro del edificio, dentro del recorrido y dentro de las exposiciones, entonces yo creo que pues si tienen así, incluso alguna tarea de historia, una tarea de, pues a lo mejor hasta de cuestiones plásticas, la visita a la academia de San Carlos les va a ayudar a dar, pues como a tener el entendimiento de lo que a veces los maestros nos dicen en el salón de clases, y luego pues no comprendemos muy bien porque no hay un ejemplo, pero en la academia ahí tenemos los ejemplos. Y qué bueno que lo menciono a ustedes porque sí, durante muchos años se estigmatizó o se encajonó al arte como algo de un grupo selectivo, y el arte está abierto para todos, y para todas las edades, para todos los gustos, y qué bueno que tener alcance de todo el público, y sobre todo esto, algo muy rescatable, a veces también la economía nos afecta y ponemos un pretexto para decir no, no tengo tiempo y no tengo dinero, pero ya la opción del horario que nos estás planteando Gaby, pues es una excelente opción para poder visitar, para darse ese espacio, ya sea en un día de descanso quizá, un día donde la gente busque este espacio. Gaby, en las galerías, ¿qué más vamos a encontrar? Cuéntanos. Bueno, pues tenemos estos recorridos que si nos buscan por redes sociales o al teléfono 5522-3387, puedan hacer la cita para que les demos estos servicios en cuanto a que se hace el recorrido, se puede hacer el recorrido musicalizado o el recorrido y un taller. Nuestra intención es que no sean artistas en ese momento, sino que de alguna manera ayudemos a que entiendan mucho mejor los procesos artísticos y en otros momentos, pues se acuerden, ah, como lo que vi en la academia o como lo que hice en la academia de San Carlos. Esa es nuestra intención, que al final, pues les dejemos ese gusanito por el gusto por el arte y no para que a lo mejor se dediquen a eso, sino porque afortunadamente vivimos en una ciudad en donde hay arte en todos lados. Entonces yo creo que si lo podemos apreciar, pues va a ser mucho más enriquecedor, va a ser más padre para todos y eso es lo que venimos a invitarlos, a que conozcan el arte, a que lo consuman de manera, digamos, positiva ese término y que nos apoyen sobre todo a la conservación de mucho del patrimonio que tenemos y que no conocemos. La intención es esa, que lo conozcan y desde los edificios, a lo mejor como chavos de repente decimos, pues no sé qué es y lo taggeo y lo rayo y estamos perdiendo patrimonio. Entonces si lo conocemos, fomentamos a que ese patrimonio continúe y eso es lo que queremos pues con estas exposiciones y con las visitas que tenemos a la academia. Oigan, y en su experiencia en este lapso que han llevado a cabo exposiciones, ¿cómo ha sido la respuesta de los chavos, de los jóvenes para con la academia? Pues yo creo que es algo muy interesante, a mí me sorprende que para mí la academia es como un tesoro, no mucha gente lo conoce porque la academia ha abierto sus puertas y cerrado sus puertas, tiene 236 años de historia, ha abierto sus puertas al público en general, a eso me refiero. De repente se cierra porque pues no hay exposiciones o no hay un proyecto divulgativo y entonces solamente se queda la parte académica y entonces hay generaciones en donde la academia no fue algo que se visitaba, pero hay otras generaciones como la que ahorita tenemos que sí pueden visitarla y entonces cuando abres esas puertas entran al edificio y dicen, bueno, yo jamás había pensado que esto estaba aquí, ¿no? Entonces esa es yo creo que la reacción de mira lo increíble que puedo tener a la vuelta de mi casa y no me doy cuenta. Entonces yo creo que al final sí sembramos esa semilla de seguir revisando otros edificios, otros espacios que a lo mejor están un poco escondidos, pero que van a descubrir algo sumamente interesante, yo creo que la academia da pie a eso porque no nada más el edificio, las galerías, las galerías estuvieron en un periodo de restauración, entonces ahorita están digamos que totalmente arregladas para que las vean y eso no en todos los casos se ha visto así, entonces yo creo que como generación tenemos esa oportunidad de ver tanto la escuela como las galerías como en su origen, entonces yo creo que eso es muy rico. Eder, pues ya estamos llegando a la recta final, algo más que quisieras comentar, algo que haya quedado en el tintero. Bueno, que pretextos para ir no hay, para no ir no hay, o sea, es gratuito, estamos de lunes a viernes, pero las exposiciones y las piezas que tenemos son pequeño pedazo de todo el acervo que resguardamos, tenemos más de 28 mil dibujos, tenemos más de 600 esculturas, más de 5 mil monedas y troqueles, libros, tenemos todo, todo que está ahí para ser estudiado en algún futuro, ya cuando los chavos entren a una carrera y les interese la academia, tenemos muchísimos campos de trabajo, entonces, pues nada, la invitación es de que se interesen por el patrimonio artístico, no sólo de la UNAM, sino de toda la Ciudad de México y que esperemos que esta entrevista les ayude para descubrir su vocación que es importantísimo y que en algún futuro ustedes estén aquí presentando algún proyecto de divulgación artística, de patrimonio de la ciudad, todo algo así. Claro, eso es importante, con pequeños pasos, grandes viajes, ¿no? Exacto. Gaby, algo más que quisieras comentar. Pues nada más que estamos a sus órdenes ahí en las oficinas de la Galería de la Academia de San Carlos, lunes a viernes de 10 a 6 de la tarde, pues si necesitan hacer alguna tarea, si necesitan algún material que nosotros pudiéramos facilitarle para sus clases, pues con mucho gusto ahí estamos y nuestra misión es eso, acercar la cultura y el arte y sobre todo el arte que se hace en la Academia de San Carlos a todos. Perfecto, pues agradezco mucho su visita, es un placer tenerlos aquí, sobre todo por esta frescura como ya mencionaban de poder dar a conocer estos espacios que indudablemente son formativos para todos los jóvenes. Así es. Perfecto, bueno, pues estamos llegando ya al final de este programa y quiero agradecer por supuesto al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Educación Secundaria y Técnica aquí en la Ciudad de México. Allá detrás de cámara están mis compañeras, mi nombre es Guillermo Gómez, muchas gracias. 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 Escuelas Secundarias Técnicas, por la superación de México, México, México. ¡Gracias!